Estamos transitando, no solamente los argentinos, sino el mundo entero, un momento de una enorme tristeza, producto de la muerte de Diego Armando Maradona, el enorme ídolo futbolístico para el mundo, el mejor jugador del mundo para muchos. Y quería tener, de alguna manera, algún acercamiento a lo que te pasó a vos con la noticia que conocimos en el día de ayer. Todo lo que pasó es increíble, ¿no? La situación que está pasando, te quiero pensar mucho. Y casi por estar pensando en esta charla, en esta idea de algo humano, todo lo que pasaba con Diego y todo lo que leí, esa idea de que es el más humano de los dioses, es lo que me parece que en algún punto agranda tanto su figura. En algún lugar puede haber discusiones futbolísticas si es técnicamente el mejor futbolista de la historia, pero todo lo que él representa en su persona, lo que él logra más allá del fútbol, y en ese sentido me parece que es absolutamente incomparable. Desde lo que hizo por Argentina, por ponerla en el mundo, por lo que él representa, por lo que representa a nivel lucha de clases, y esa, casi esa épica que él genera de ir de frente contra los más poderosos, que es algo que agranda su figura increíblemente, más allá de cuestiones futbolísticas. Y en ese sentido, eso me parece que lo hace más grande la historia. Tremendo, verdaderamente. Gracias por habernos permitido entrar un poquito en esos pensamientos tuyos acerca de Diego Armando Maradona. Gracias.